López Miras pone fin a la crisis de gobierno con un nuevo Ejecutivo Regional al que incorpora nombres nuevos. Después de la salida de los dos consejeros de Vox, Antelo y Bancorvo, a partir de este lunes se sientan en el Consejo de Gobierno, además de quienes ya ocupaban consejería y que habían sido nombrados por el PP, Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro como consejero de Fomento. López Aragón, que ya formaba parte del gobierno regional, era directora general del SEF, asume una consejería de nueva creación con algunas de las carteras que hasta ahora llevaba Víctor Marín, que se queda solo con educación. La de Fomento, de la que era titular José Manuel Pancorvo de Vox, pasa a las manos de Jorge García Montoro, que hasta ahora era secretario general del Servicio Murciano de Salud. Licenciado en Derecho, igual que López Aragón, cuenta con un perfil muy técnico. Comienza con estos nombramientos otra etapa del gobierno regional, ya solo con miembros del PP y con muchas dudas en este nuevo escenario político.